En el competitivo mundo de UFC, llegar invicto es una hazaña que pocos logran, y esto hace que todos los reflectores estén sobre ellos. Estos guerreros del octágono, con récords perfectos, ingresarán a la arena más prestigiosa de las artes marciales mixtas, llevando consigo no solo habilidades excepcionales, sino también las altas expectativas de los fanáticos y expertos por igual. Algunos de estos peleadores invictos han alcanzado hazañas asombrosas dentro de UFC, dejando una marca indeleble en la historia del deporte, pero como toda montaña rusa, lo que sube, eventualmente baja. Y en el mundo sin piedad, que es UFC, incluso los más grandes se enfrentan el desafío inevitable de su primer descalabro. Para algunos, esta primera derrota marcó un punto de inflexión del que nunca se recuperaron, afectando su trayectoria de manera irreversible. Para otros, fue un revés que lograron levantarse, mostrando su resiliencia y fortaleza extraordinaria. Este video no es un top, sino una recopilación de las historias de lucha, victorias y caídas. Un recordatorio de que en UFC, cada peleador sin importar cuán invicto llegue, enfrentará eventualmente su mayor prueba. Algunos se levantarán más fuertes, mientras que otros encontrarán, en su derrota, un final inesperado para su ascenso. Y sin más que decir, comencemos. Comenzamos nuestra exploración con Shane Carwin, un gigante en el mundo de las MMA. Antes de ingresar a UFC, Carwin ya había causado impresión imborrable, no solo por su tamaño físico, sino también por su récord invicto. Con cada victoria, Carwin demostraba que no solo era un peleador poderoso, sino también un competidor técnico y calculador. Dentro de UFC, Carwin rápidamente se estableció como una fuerza dominante. Sus victorias, particularmente su impresionante victoria por el título interino de peso completo en contra de Frank Mir en el UFC 111, solidificaron su estatus como uno de los contendientes temibles. Su poder de knockout y su habilidad para finalizar peleas lo convirtieron en un favorito de los fanáticos y un potencial campeón. El enfrentamiento culminante de Carwin llegó en el UFC 116 en contra del campeón Brock Lesnar. El primer asalto fue un espectáculo de fuerza y dominio por parte de Carwin, quien parecía estar en momentos de finalizar el combate. Sin embargo, en un giro dramático, Lesnar sobrevivió y aprovechó que Carwin estaba visiblemente agotado en el segundo asalto para someterlo con un triángulo de brazo. Esta derrota fue la primera mancha en el récord de Carwin y un momento doloroso para su carrera. Tras la derrota ante Brock Lesnar, Carwin enfrentó desafíos dentro y fuera del octágono. Aunque intentó regresar a la senda del triunfo, las lesiones y otros contratiempos marcaron el final de su carrera en UFC. Esta derrota no solo fue un revés en su récord, sino también que cambió la trayectoria de su carrera, llevándolo eventualmente al retiro. La historia de Carwin es un recordatorio que en UFC, incluso los más grandes pueden caer. Continuamos nuestra lista con Justin Gaethje, conocido por su estilo de pelea implacable y corazón de guerrero. Antes de llegar a UFC, Gaethje ya era una estrella en ascenso en el mundo de las MMA, dominando en otras organizaciones con su agresividad y espectaculares knockouts. Su reputación de nunca dar un paso atrás en el combate era algo que le gustaba a los amantes de las MMA. Al ingresar a UFC, Gaethje rápidamente captó la atención de los fanáticos por sus emocionantes combates. Cada pelea era una garantía de acción y entretenimiento, y Gaethje rápidamente se ganó un lugar en el corazón de los aficionados. Se esperaba que su estilo de pelea, combinado con su habilidad para absorber y repartir castigo, lo llevarían a la cima de la división ligera. La primer gran prueba para Justin Gaethje dentro de UFC llegó cuando se enfrentó a Eddie Álvarez, un veterano experimentado y ex campeón. Estos dos se enfrentarían en el UFC 218, y en el combate, este fue un combate brutal, con ambos luchadores intercambiando golpes poderosos y mostrando su gran aguante. Gaethje, conocido por su resistencia y capacidad para seguir adelante, encontró en Álvarez un oponente igualmente resistente. En el tercer asalto, Álvarez conectó una rodilla voladora que finalizó el combate, dando a Gaethje su primer derrota en UFC y poniendo fin a su invicto. A diferencia de muchos, Gaethje logró recuperarse de esta derrota, ajustando su estilo de pelea sin perder su agresividad característica. Volvió a la senda del triunfo con victorias espectaculares, lo que lo llevó a peleas por el título y consolidarse como uno de los peleadores más emocionantes de la división, donde actualmente es el monarca del campeonato BMF. Dominic Reyes, conocido por su habilidad atlética y técnica de pelea, entró en UFC con un aura de invencibilidad. Antes de llegar a la élite de las MMA, Reyes ya había demostrado ser un contendiente formidable, acumulando victorias y knockouts que capturaron la atención de la organización y de los fanáticos por igual. Dentro de UFC, Reyes continuó su ascenso meteórico, ganando combate tras combate y demostrando ser un desafío para cualquier rival en la división de peso semicompleto. Con cada victoria, las expectativas crecían y muchos veían en Reyes un futuro campeón, un luchador capaz de dominar la división de peso semicompleto. La oportunidad de oro de Reyes llegó en el UFC 247, donde se enfrentó al legendario John Jones por el título de la división de peso semicompleto, en un combate que muchos consideraron uno de los más difíciles para Jones. Reyes mostró su balear llevando al campeón al límite. Sin embargo, en una decisión que generó controversia, Jones fue declarado ganador y Reyes experimentó la primera derrota en su carrera en una pelea que muchos pensaron que él había ganado. Tras la derrota contra Jones, Reyes enfrentó desafíos adicionales, incluyendo más derrotas que pusieron en duda su camino hacia el título. A pesar de estos reveses, Reyes ha mostrado determinación de continuar compitiendo al más alto nivel, buscando redimirse y darle un giro a esta mala racha. Su historia es una de perseverancia y búsqueda de constante superación en un deporte donde la victoria y la derrota pueden definirse por márgenes muy estrechos. Chris Waitman, conocido por su destreza en la lucha y su habilidad técnica, irrumpió en UFC con un ímpetu impresionante. Antes de su llegada a la cima de las MMA, Waitman ya había mostrado su potencial enorme, acumulando victorias convincentes y demostrando ser un talento excepcional en las artes marciales mixtas. En UFC, Waitman rápidamente se estableció como una amenaza en la división de peso mediano. Su momento cumbre llegó cuando desafió y derrotó a Anderson Silva, el entonces campeón indiscutible, no solo una vez, sino dos veces, desafiando toda expectativa y convirtiéndose en el nuevo campeón de los medianos. El reinado de Waitman enfrentó su prueba más grande en el UFC 194 en contra de Luke Rojold. A pesar de un comienzo fuerte, Waitman cometió un error crucial con una patada giratoria mal ejecutada, lo que permitió a Rojold tomar el control del combate. Rojold dominó los asaltos restantes y finalmente ganó por TKO, poniendo fin en el invicto de Waitman y su reinado como campeón. La derrota ante Rojold marcó un cambio en la carrera de Waitman. En los combates siguientes, enfrentó a altibajos, incluyendo varias derrotas que lo alejaron de la contienda por el título y una temible lesión que parecía poner fin a su carrera. A pesar de estos reveses, Waitman ha continuado compitiendo, demostrando su resiliencia y compromiso con el deporte. Su camino a UFC es un testimonio de la naturaleza desafiante de las MMA, donde el éxito y la adversidad van de la mano. Continuamos nuestra exploración con Rashad Evans, un luchador cuyo carisma y habilidades atléticas lo llevaron a ser uno de los favoritos en UFC. Antes de su prominencia en UFC, se destacó como ganador de The Ultimate Fighter, mostrando un potencial que lo convirtió en uno de los prospectos más emocionantes de las artes marciales mixtas. Dentro de UFC, Evans rápidamente escaló en las filas, destacándose por su velocidad, técnica y poder de knockout. Su ascenso culminó con la captura del título de peso semicompleto, solidificando su estatus como uno de los luchadores más destacados de la división. El invicto de Evans se enfrentó a su mayor desafío en el UFC 98, donde defendió su título en contra de Lyoto Machida. En este combate, Machida, conocido por su estilo único y evasivo, sorprendió a Evans con su precisión y potencia. En el segundo asalto, Machida logró conectar una serie de golpes que finalizaron el combate por knockout, arrebatándole el título a Evans y poniendo fin a su récord invicto. Tras la derrota ante Machida, Evans experimentó altibajos en su carrera. Aunque logró varias victorias importantes si se mantuvo como contendiente en la división, no pudo recuperar el título. Su viaje en UFC es un testimonio de la competitividad del deporte y cómo un luchador debe adaptarse y superar los desafíos para mantenerse relevante. Evans finalmente se retiró dejando un legado como uno de los grandes de la división de peso simicompleto. Ahora nos enfocamos en Sean O'Malley, un peleador conocido por su personalidad carismática y un estilo de lucha llamativo. Antes de su entrada a UFC, O'Malley ya había captado la atención de los fanáticos y expertos por su estilo único y su racha de victorias, mostrando un gran potencial para convertirse en una estrella del deporte. Dentro de UFC, O'Malley rápidamente se convirtió en uno de los nombres a seguir, con una serie de victorias impresionantes caracterizadas por su creatividad en el octágono y su habilidad para finalizar combates. O'Malley parecía estar en un camino a lo más alto. Su creciente popularidad y habilidades lo establecieron como un futuro contendiente al título. La primer gran prueba de O'Malley llegó en forma de Marlon Chito Vera en un combate muy anticipado en el UFC 252. O'Malley comenzó fuerte, pero sufrió una lesión en la pierna que cambió el curso del combate. Vera aprovechó la oportunidad llevando al suelo a O'Malley y finalizándolo el combate por TKO. Esta derrota marcó el fin del invicto para O'Malley en un giro inesperado para su ascendente carrera. Tras esa derrota, O'Malley enfrentó críticas, pero también mostró su resiliencia. Volvió a la acción con victorias convincentes, demostrando que aún es una fuerza a tener en cuenta en la división. Recientemente, O'Malley ha alcanzado el título de campeón tras vencer a Aljamain Sterling por knockout, lo que demuestra su habilidad para superar adversidades y seguir creciendo como peleador. Actualmente, va a defender su cinturón en contra del peleador que le dio su primer derrota, Marlon Chito Vera. Nuestra mirada se dirige ahora a Joanna Jinsetschik, una peleadora que revolucionó la división de peso paja femenino en UFC. Antes de su llegada a la organización, Joanna ya era una competidora formidable en kickboxing y muay thai, lo que estableció las bases para su impresionante técnica de pie y su control en el octágono. Dentro de UFC, Joanna rápidamente se convirtió en la campeona dominante de la división de peso paja, conocida por su impresionante striking y su capacidad para dictar el ritmo en los combates. Con cada defensa exitosa del título, Joanna no solo reforzaba su legado, sino que también elevaba el listón para toda la división. La racha invicta de Joanna encontró su fin en el UFC 217 enfrentándose a Rose Namayunas, en un resultado que sorprendió al mundo en la CMMA. Namayunas desmanteló la defensa de Joanna con una combinación de velocidad y poder, finalizando el combate en el primer asalto. Esta derrota no solo puso fin al reinado invicto de Joanna, sino que también sacudió la división de peso paja. Tras esta impactante derrota, Joanna enfrentó un desafío para redimir su carrera. Aunque intentó recuperar el título en revanchas y otras peleas de alto perfil, nunca pudo reconquistarlo. Sin embargo, su tenacidad y habilidad para competir al más alto nivel se mantienen incuestionables. Actualmente se encuentra retirada, dejando su legado como una de las mejores peleadoras de peso paja dentro de UFC. Ahora nos centramos en Cyril Gain, cuya impresionante agilidad y técnica para un peleador de peso pesado lo distinguieron desde sus inicios en las MMA. Antes de su debut en UFC, Gain ya era conocido por su habilidad atlética y su destreza en el striking, lo que generaba grandes expectativas para su futuro en la organización. En UFC, Gain rápidamente se ganó la admiración de los aficionados y el respeto de sus compañeros peleadores. Su estilo de pelea que combinaba un excelente manejo de distancia con potentes golpes lo llevó a una serie de victorias impresionantes, posicionándolo como un serio contendiente al título de peso completo. La prueba definitiva para Gain llegó en el UFC 270, donde se enfrentó a Francis Engano por el campeonato de peso completo, en un combate que enfrentó a los dos peleadores más atléticos de la división. Gain mostró su habilidad técnica, pero Engano demostró ser una fuerza imparable. Engano, utilizando su estrategia sorprendente basada en lucha, logró neutralizar las fortalezas de Gain y retener su título. Esta derrota marcó el fin del récord invicto de Gain y fue un momento crucial en su joven carrera. A pesar de la derrota, Gain ha mostrado una gran capacidad de aprendizaje y adaptación. Continúa siendo uno de los principales contendientes en la división de peso completo, con la determinación de mejorar y la ambición para volver a disfrutar el título. Su historia es un testimonio de que incluso una derrota a un peleador puede encontrar oportunidades para crecer y evolucionar. Lioto Machida Conocido como el dragón, trajo un estilo único y una perspectiva diferente a UFC. Con un trasfondo de karate y una técnica de pelea poco convencional, Machida rápidamente capturó la atención del mundo de las MMA. Su habilidad para controlar el espacio y conectar golpes precisos lo convirtió en un enigma para los oponentes. En UFC, Machida ascendió rápidamente, implementando su estilo elusivo y técnico para vencer a sus rivales. Este enfoque le valió una racha de victorias y lo llevó a capturar el título de la división de peso semicompleto. Machida no solo se convirtió en el campeón, sino que también popularizó el karate en el deporte dominado por lucha y boxeo. La primer gran derrota de Machida llegó en su revancha en contra de Mauricio Shogun Rua en el UFC 113. A pesar de una primera pelea controvertida que Machida ganó por decisión, la revancha fue decisiva. Rua, ajustando su estrategia, logró conectar golpes poderosos que finalmente noquearon a Machida en el primer asalto, poniendo fin a su invicto y a su reinado como campeón. Tras perder el título, Machida continuó siendo un competidor de alto nivel en UFC, aunque con resultados mixtos. A pesar de enfrentar altibajos incluyendo algunas derrotas notables, el dragón mantuvo su estatus como peleador respetado y peligroso. Su legado permanece como uno de los campeones más únicos en la historia de la UFC y su influencia en el arte del karate en las MMA es indiscutible. Finalizamos nuestra lista con Ronda Rousey, un atleta que no solo dominó la división femenina de UFC, sino que también transformó la percepción de las mujeres en las artes marciales mixtas. Antes de su llegada a UFC, Rousey ya era una judoca olímpica con una transición impresionante a las MMA, acumulando victorias dominantes gracias a su formidable judo y agresividad en el octágono. En UFC, Rousey se convirtió rápidamente en la cara de las MMA femeninas. Sus victorias, muchas de ellas por su misión en el primer asalto, la hicieron una campeona temida y respetada. Su habilidad para finalizar combates rápidamente y su carisma fuera del octágono la convirtieron en una superestrella del deporte. El invicto de Rousey encontró su fin en el UFC 193, en un combate en contra de la excampeona de boxeo Holly Holm. En un giro sorpresivo, Holm utilizó su habilidad en el striking para mantener la distancia a Rousey, finalmente noqueándola con una impresionante patada en la cabeza en el segundo asalto. Esta derrota no solo fue un shock para los fanáticos y la propia Rousey, sino que también marcó un cambio significativo en la división femenina. Tras su derrota ante Holm, Rousey se tomó un tiempo fuera del octágono antes de regresar para enfrentarse a Amanda Núñez, donde sufrió otra derrota por knockout. Estas dos derrotas consecutivas marcaron el final de la carrera de Rousey. Posteriormente, Rousey se reinventó haciendo una exitosa transición en el mundo de la lucha profesional, donde continuó su legado como una de las atletas más influyentes de su generación. Hemos viajado a través de las carreras de 10 extraordinarios peleadores, cada uno con su propia historia de ascenso, desafío y en ocasiones redencio, desde los invictos que cayeron y se levantaron hasta aquellos que cuya primer derrota marcó un cambio irreversible en su trayectoria. Estas historias reflejan una naturaleza impredecible y emocionante de competir en UFC. Estos atletas no solo nos han dejado una huella indeleble en el deporte, sino que también nos han enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia humana y el espíritu de lucha. En UFC, cada peleador tiene su propia jornada, llena de triunfos y adversidades, victorias y derrotas, todas partes esenciales que los convierte en leyendas del deporte. A través de estas historias, recordamos que en el mundo de las MMA, lo más importante no es cómo caes, sino cómo te levantas. Cada combate, cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender y volver más fuerte. Y hasta aquí voy a dejar este video. Dejen sus comentarios de qué peleador hizo falta para agregarlo en una siguiente parte. Si les gustó el video, los invito a dejar su me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Y si no les gustó, pícale al dislike, no pasa nada. Y sin más que decir, les ha hablado el MAC y nos vemos para la próxima.